El huevo es una de las creaciones más completas de la naturaleza que aporta la mejor nutrición al menor costo. Japón, España y Francia son los tres mayores consumidores de huevos y sus estadísticas indican que tienen los menores niveles de mortalidad cardiovascular entre todos los países industrializados del mundo. Este alimento contiene las vitaminas A, B1, B2, B6 y B12, E y D, además de los minerales hierro, selenio, yodo, folato y zinc. También proteínas de alta calidad y grasas insaturadas que favorecen la salud cardíaca y vascular. La gallina es una de las características más importantes que tiene, es su alto grado de eficiencia productiva, es decir, de transformar el grano en este caso un huevo, de modo que le da un valor agregado muy importante. Es un producto relativamente de acceso a todas las estratos sociales, ¿no? Muy completo desde el punto de vista proteico, desde el punto de vista de los aminoácidos, vitaminas, tiene todo el complejo vitamino menos el C. El huevo tiene una aplicación diaria, vos le preguntabas a cualquier ama de casa y tiene un uso, haces 10.000 dietas distintas, desde un huevo frito hasta flanes, postres, tortillas. Es un alimento te diría considerado por la Organización Mundial de la Salud como un alimento completo. El consumo de huevo puede ayudar en la reducción de peso sin arriesgar la salud. A pesar de poseer una cantidad inigualable de nutrientes y estar repleto de vitaminas y minerales, contiene solamente 75 calorías por unidad. Hay un consumo en el país hoy de 230 huevos por habitante por año. Muy buen consumo. Y en cuanto a carne de ave, se consumen unos 40 a 42 kilos. Esto tiene razones no solamente desde el punto de vista de que es un producto aceptado por la población, sino también razones económicas, que es muy barato comparado un kilo de carne de ave con un kilo de carne vacuna. En términos de nuestra economía nacional, la producción de huevo con destino a industrialización pasó de 586 a 620 millones de toneladas si se compara el primer semestre de 2014 con el mismo periodo de 2015, según datos oficiales. La referencia proyectada indica que para fin de año, la industria del huevo habrá crecido un 20% de un año a otro. Además, la exportación de huevo llegó a las 230 millones de toneladas en julio último y desde febrero que el país cubre el consumo interno y no necesita importar para cumplir con la demanda local. En 2003, el país producía 709 toneladas de carne aviar y para 2014 el segmento había saltado a 1.934 toneladas, de acuerdo a cifras del Ministerio de Agricultura de la Nación. En lo que va del año, ya se llevan producidas 1.327 toneladas de carne de ave, con lo cual la expectativa es que para diciembre se superen los números de 2014.